Y nuevo foco de tensión entre Colombia y Venezuela, esta vez tras los comentarios del canciller de Venezuela, Elías Jagua, este martes sobre el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Jagua no sólo califica a Uribe de asesino, sino también de organizar los ataques contra Venezuela. El canciller además respondió molesto a un reportero cuando fue preguntado qué pruebas tenía de sus denuncias. Vean. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez. ¿Y quién más puede decirlo? Álvaro Uribe Vélez es el jefe de la agresión contra Venezuela. Es un asesino, un paraco, que tantos daños le está causando a nuestra patria, pero lo vamos a ver. ¿Tiene la prueba, canciller? ¿Tiene la relación a las obras que me estáis pegando? ¿Tú eres venezolano o colombiano? No, no, le estoy preguntando que sí tiene la relación. Pues mira, disculpe, la relación a las obras que me estáis pegando. Bueno, y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, no ha tardado en responder a los comentarios del canciller Elías Jagua. Uribe, que es ahora candidato al Senado, los ha calificado de acusaciones de circo. Todo para evitar, ha dicho, que la atención popular se centre en sus atrocidades. Que digan allá en Venezuela lo que quieran decir de mí, firme nosotros en el apoyo al grito democrático de Venezuela y en la advertencia, en la advertencia de que vamos a pedir que crezca la audiencia colombiana para evitar que aquí llegue el castrochavismo. Hubo también respuesta del gobierno colombiano, que pidió respeto a Venezuela y el cese de las acusaciones y declaraciones irrespetuosas contra el expresidente Uribe. La canciller María Ángela Unguil se comunicó con su par venezolano y con el embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez. Estas fueron sus declaraciones en una rueda de prensa ofrecida desde la Cancillería colombiana. Le hemos solicitado al gobierno venezolano que se abstenga de expresarse de la manera como lo ha hecho en las últimas semanas del expresidente Uribe, especialmente pues la declaración que todos ustedes vieron del canciller Jagua, pues realmente fue muy fuerte y le hemos solicitado que esos no son los términos para referirse a un expresidente, eso tiene la dignidad de un expresidente, pero además un colombiano que merece todo el respeto. Por cierto, que el canciller Jagua llegó hoy a Bolivia como parte de una gira por los países miembros del Mercosur para informar a los presidentes de estas naciones sobre la situación actual en Venezuela y agradecerles el apoyo que han dado al gobierno del presidente Nicolás Maduro.